En el estado de Anzuategui, los habitantes de la calle 2 de la urbanización yulesca de Tronconal II tienen aproximadamente 20 años padeciendo del colapso de las aguas negras. Esta problemática afecta directamente la distribución de las aguas blancas y crea distintos focos de contaminación, además de enfermedades a los vecinos del sector. El diseño original de la urbanización, obviamente hubo un problema de diseño y de construcción y todas las aguas negras, todas en general, se desbordan, teniendo la calle hecha un... bueno, esto es algo horriblemente feo, huele feo, y esas aguas negras se desbordan a través de las tanquillas de las aguas blancas y cuando tú abres el agua blanca, muchas veces, el agua blanca huele a cloaca, huele a agua de cloaca. La calle no sirve, la calle está completamente destrozada y ya las casas, el nivel feo de las casas, las paredes, ya el agua empieza a percolar hacia adentro. En la parte de salud, estos desbordamientos de placa nos tienen afectados a toda la organización, a todas las calles. Hay niños, hay adultos mayores aquí, gente recién operada. Yo fui un recién operado donde tuvimos que prácticamente aislarnos en las casas para no estar en contacto con este tipo de ambiente para no afectar nuestra salud. Los niños están con diarreas, muchas salen de aquí, uno lo ve, pero el día que salen con los muchachos para los ambulatorios, porque tienen diarreas, le dan asma, todas esas cosas. Una de las fuentes principales son estas condiciones que tenemos de insalubridad. Nosotros realmente, será porque es año electoral, para ver si ellos, haciendo uso de su propaganda política, pueden resolvernos el problema y no tengamos que sufrir y vivir esta problemática que tenemos, porque ya realmente estamos cansados, ya realmente no sabemos qué hacer. Realmente no sabemos qué hacer. Todas las alcantarillas, todas las tomas de agua que se colocaron inicialmente del conjunto residencial, todas colapsaron, porque los materiales y las conexiones que se usaron no fueron de primera calidad. En el estado Táchira, Luis Rojas tiene 78 años de edad, es hipertenso y padece una enfermedad de la próstata. La pensión de este docente jubilado no le alcanza para medicinas y tratamientos. Voy a comprar un kilo de carne, ahí se me van 250. Voy a comprar una paca y no me alcanza para más nada. Entonces yo quedo, como dicen, en el aire. Rojas aprovechó la oportunidad para mandar un mensaje a los jóvenes del país y a la administración de Maduro. No desprecien la oportunidad de inscribirse ahorita en el registro electoral para que ustedes sean los que nos van a respaldar, porque nosotros ya estamos de paso. Pero ustedes tienen hermanos jóvenes, tienen hermanos, tienen hijos todavía a quienes tenemos que defender. Para comprar medicamentos recibe apoyo de sus hijas, pero cuando no puede, se ve obligado a suspender sus tratamientos. Morera Texiles es un ejemplo de emprendimiento merideño para la producción de piezas textiles hechas de pura seda. Se encargan de la cría de los gusanos, el cultivo de la planta morera con la que se alimentan, el diseño de telas, la construcción de los telares y la elaboración de exquisitas piezas. Hicimos mucho tiempo en Asia y luego nos fuimos a especializar en India. Y luego fuimos a Europa, a varios lugares. Y luego regresamos y empezamos y tardamos varios, varios, varios años en lograrlo a hacer porque había que instalar los telares y todo. Y luego la tecnología para devanar, para definir y luego transferir la tecnología a las personas que nos ayudan. Muchos de ellos están todavía con nosotros. Y luego mostrarle a la gente lo que hacíamos. Hacía un proceso. Desde que nace la larva del gusano, toma tres semanas para hacer su capullo y unas dos semanas para en transformarse en mariposa, con las condiciones y el cuidado óptimo del proceso. De ahí se aparean de nuevo, colocan los huevos y comienza el ciclo. Ese capullo, ese kilómetro y medio de filamento, nosotros tenemos que unirlo muchos, muchos, muchos filamentos juntos para hacer un solo hilo. Luego ese hilo lo tenemos que transformar, lo tenemos que doblar, teñir, preparar y luego baltelar. Y luego se teje. Bueno, esa es la parte más sencilla en realidad, se dice tejer y cantar. Desde el mes de diciembre reabrieron las puertas de su taller al público para que cada cierto tiempo los merideños y visitantes puedan apreciar el proceso. También esperan realizar una alianza con la Universidad de los Andes para formar a quienes deseen en el arte de la sericultura y demostrar que en Venezuela se pueden lograr cosas hermosas. Las obras de Morera Texiles han sido exhibidas en grandes capitales del mundo. Música Música Música